Bueno maravistas, estamos aquí en un nuevo postpartido y estamos en una nueva victoria del Málaga Ya van 4 seguidas en 4 partidos disputados de la Liga 1-2-3 Esta vez contra el Tenerife en un parto en la Rosaleda que para mi, yo creo que para todo el mundo Ha sido el mejor que hemos jugado de momento Un partido que bueno, empezamos ganando bastante pronto, no se en que minuto exactamente ha sido Pero ha sido por el minuto 20 o así Y un gol de... 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 O sea, ha sido un golazo de Blanco Lechuk con una asistencia de Don Tiberos que ha sido maravillosa Y bueno eso, la primera parte yo creo que ha sido ya de todas... o sea, la mejor parte que hemos jugado en mucho tiempo Contando incluso dos temporadas anteriores Porque ha sido un completo asedio a la portería del Tenerife El Tenerife creo que apenas ha llegado a nuestra portería al menos la primera parte O sea, si se ha llegado ha sido una vez o dos Pero en Málaga, o sea, era un asedio completo Tuvimos la de Pau Torres, tuvimos la de Don Tiberos que pegó fuera del área Tuvimos ya el gol lógicamente y un montón de jugados O sea, que era un asedio completo la portería de... la portería del Tenerife O sea, la primera parte ha sido maravillosa Ya en la segunda parte sí que estuvimos un poquillo más defensivos Que es el estilo de Muñiz, ya lo sabes O sea, que es marcar y aguantar en defensa Y la segunda parte pues se vio eso Un Tenerife que la verdad es que jugó bastante, bastante bien En la defensa... en la defensa no En la banda derecha estaba Asuso que salió en la segunda parte Y fue, o sea, asombroso O sea, sinceramente no sé cómo el Tenerife no ha ganado ningún partido todavía Pero bueno, eso, el Tenerife pues fue a por todas Fue a conseguir al menos el empate y demás Pero es que se encontró el muro de Muñiz El muro del Málaga que es flipante Como ya vamos viendo O sea, es ya el tercer partido de cuatro Que hemos conseguido la portería vacía Solo no han colado un gol en estas cuatro jornadas Y es que la defensa hoy ha estado también impecable Por su parte, por el portero Kieze Tampoco es que haya tenido grandes jugadas No es que haya parado mucho Porque es que tampoco es que se le haya llegado a muchos balones Ni nada por el estilo Se le ha visto también bastante seguro Muy parecido a Muñiz en ese sentido Después en defensa La pareja de centrales, Pau Torres y Luis Hernández O sea, un aplauso porque cortaban todo Por abajo, por arriba, sacaban el balón O sea, maravilloso Como ya dije en el anterior postpartido Luis Hernández este año es completamente diferente Al que vimos el año pasado Pau Torres, cierto que tiene algunos fallos de novato Por así decirlo Pero, o sea, se le ve bastante bien Para estar prácticamente debutando En el fútbol profesional Después en los laterales Rica también estuvo correcto Zifu también otro gran partido Como ya he dicho No es que hiciese el mejor partido de su vida Como el que hizo, por ejemplo, contra la de Corcon Pero también estuvo bastante correcto Igual falta un poquillo Que mejore arriba O sea, que mejore más ofensivamente Pero, o sea, también muy bien Zifu En el centro del campo La pareja de mediocampista Que en este caso fue Lazen y Adrián También maravilloso Sinceramente Al principio cuando veo la alineación Tenía miedo Porque pensaba que ese mediocampio iba a hacer una mierda Porque faltaba más Faltaba en Diaya Y como sabéis ha ido con su selección Estaba Adrián Que pese a haber jugado en Almirio En un buen partido Pues nunca se lo había visto tan bien Pero, o sea, maravilloso Lazen cortando un montón de balones Muy bien defensivamente Arriba también apoyando mucho O sea, bastante bien Lazen Para lo que La edad que tiene ya Y como se le vio En pretemporada Y en antiguos partidos En la En primera división Y Adrián O sea, de los mejores también del partido Sinceramente O sea, ha estado muy participativo Es cierto que sigue un poquillo lento Porque cuando coge el balón Tarda mucho en darle En crear jugadas Pero sinceramente Adrián ha sido El mejor partido que ha jugado De momento en estos cuatro Que ha hecho Y bastante bien también Yo es que no tengo problema Mucha gente dice que Le tengo odio Y bueno, yo no Sino la gente que critica a Adrián Que le tienen odio Por el tema de que Hijo de Iba a decir de Muñiz No, de Muñiz no De Mitchell Pero para nada Lo que pasa es que En los partidos que Lo he criticado Pues ha sido porque ha jugado mal Yo no tengo problema en decirlo Que ha jugado bien Cuando ha jugado bien Y este es el caso hoy Mismamente Después Mula Mula también Bastante Bastante bien Es cierto que hay alguna jugada Que se le nota mucho El individualismo Que intenta hacerla El solito Como un autopase Que dio Creo que en la segunda parte No recuerdo en que parte fue Que finalmente le salió mal Pero de todas formas Muy participativo Entrando por las bandas Centrando Muy bien Y también hizo una buena pareja Por la banda Con Zifu Después Ontiveros Para mi también De los mejores O sea yo diría Que Adrián Ontiveros Y Blanco Lechuk Fueron los mejores Del partido Ontiveros Que era un desquicio Era un auténtico desquicio Para los del Tenerife Fue el que también dio La asistencia De gol Una asistencia Que se fue De un par De tres jugadores Puso un pase perfecto Para Blanco Lechuk Y Blanco Pues la metió Para adentro O sea maravilloso gol Ya después Blanco Lechuk Que fue el punta Harper También estuvo Delante No fue el mejor partido De Harper Pero también estuvo Atrás de correcto En la presión Siempre es flipante Porque está en todos lados En la banda derecha En la banda izquierda Se recorre todo el campo Y está todo el rato En la presión Y es maravilloso Pero cierto que no Ha sido el mejor Pero de todas formas Gran partido también De Harper Y ya por último Como ya ha dicho Blanco Lechuk También es que Es maravilloso Me recuerda siempre A Roque Santa Cruz O sea te coge el balón Te lo controla Te lo mueve para un lado Te lo mueve para otro Te pasa Te coge delante de la portería Define bien O sea un delantero Que para mí Me encanta Y perfectamente Puede ser de primera división Sin ninguna duda Y pese a que ha habido Bastanta ausencia Como el caso de Dani Pacheco Por lesión En Diario Por estar con su selección Y Munir lo mismo Pues no se ha visto Gran cosa O sea no se ha visto Que haya faltado El Pilar En el centro del campo Que haya faltado El extremo top Por así decirlo Que es Pacheco En Munir Que también había estado muy seguro O sea no se había notado Se ha visto un equipo conjunto Un equipo muy reforzado Muy bien planteado por Munir Y la verdad es que es maravilloso esto O sea Llevamos 4 partidos 4 victorias Y pese a que mucha gente Le da leña al estilo de Munir Que es cierto que no es el más vistoso No es el que más toques da El más tiki-taka Por así decirlo Pero es efectividad O sea Tenemos una jugada La marcamos Aguantamos Y ganamos 3 puntos No hace falta ganar 5-0 6-0 8-0 Da igual Con 1-0 Son los mismos puntos Que con 20-0 Así que muy bien Por esa parte Después también Hay que comentar otra cosita Vicandi Garrido El árbitro del encuentro El árbitro que es auténticamente penoso Ya se vio el año pasado Como en el año pasado No hace dos años En la temporada 2016-2017 Cuando arbitró El Málaga Villarreal Villarreal-Málaga Más bien Que fue un auténtico espectáculo Anulando ese penalti Y sacando a Marilla A Chable Si no me equivoco A Camacho No me acuerdo ya Riendose de los jugadores Que después pito un penalti Que no era al Villarreal O sea Un robo descarado Pues hoy también se ha visto Mal para los dos O sea Tanto para el Tenerife Como para el Málaga Un árbitro que sinceramente No sé cómo ha llegado a ser Profesional Llega a segunda división Y menos a primera Aunque en este caso Está en segunda Y o sea Auténticamente penoso Sobre todo en la jugada Que corta al Málaga Una jugada Que era a balón parado Que si te digo Que hay balón jugado Que le puedes dar al árbitro Por lo que yo que no O sea Eso puede pasar perfectamente Pero es que el caso Es que fue una jugada A balón parado Que no sé dónde está Vicando y Garrido En mitad De entre un jugador Y una Entre el lanzador Y el jugador Que le iba a dar el pase Y la corta Y por poco Nos cuesta el gol Del Tenerife O sea Menos más que corta Más el balón Que le sacó a Marilla Que sinceramente Yo no hubiese sacado a Marilla Después de haber hecho Ese espectáculo O sea Vicando y Garrido Penoso de los peores de árbitro Que he visto en mi vida Sinceramente Bueno ya por último A comentar también El ambiente de la Rosaleda Ha sido flipante Toda la Rosaleda cantando Se ve que este año hay unión No como el año pasado Que siempre se criticaba Entre la grada de animación Entre el resto de aficionados Y demás O sea Maravilloso Y bueno También otra cosa para comentar El femenino Que ha caído Ha perdido 0-4 contra El Atlético femenino En la primera jornada De Liga de Verdola Un partidillo Que bueno Es que el Málaga Viene de segunda división Que hay un escalón Flipante Mucho más grande Que el que hay en el masculino Entre primera y segunda división Y bueno Finalmente perdido De hecho estuve en el partido Solo vi la primera parte Pues empezó a caer una flipante Y me fui a la Rosaleda finalmente Pero bueno Simplemente pues femenino A seguir A ver A conseguir la permanencia Que yo creo que es el objetivo primordial Del femenino Y pues nada Ya está Esto sería todo Ya el próximo partido del Málaga Es contra el Córdoba En la En la Copa del Rey En apenas dos o tres días O sea Este martes A las 7-4 Si no me equivoco En la Rosaleda también Y ya después El partido de liga Es el sábado Contra el Córdoba También en la Rosaleda O sea Tenemos tres partidos Seguidos en la Rosaleda Así que nada más que decir Este sería el postpartido Una nueva victoria más Colocamos líderes Ya segura Aunque ganen cualquier otro equipo En la mañana Mañana o domingo Y pues son líderes 12 de 12 puntos 4 de 4 victorias O sea Maravilloso Así que nada más que decir Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Like Suscríbete si no estáis Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete si no estáis